bienvenidos a la semana de bonificaciones bueno mejor dicho super semana de bonificaciones de gta 5 online acompáñenme que comenzamos el vídeo en leyenda y tenemos un 40% de descuento en los siguientes coches jester classic neon paria lynx y por último entity xf en work stock me sale el menacer no entiendo por qué será un bug pero está en descuento por lo menos a mí si este vehículo está en descuento 40% de descuento en el itas tenemos 40% de descuento en el dirigible y en san andreas tenemos 40% de descuento en el autobús festival o autobús del festival 40% de descuento en el maize bank tenemos un 40% de descuento en los clubs nocturnos y además sus renovaciones bien amigos en el podium del casino tenemos el siguiente vehículo el free crawler un vehículo que dije que iba a salir y que si quieres saber cuáles son los siguientes vehículos que van a salir en el podio del casino tienes ahí un link míralo y mírate el vídeo y dicho esto cuenta la leyenda de que cuanto más tiempo estés viendo mis vídeos más probabilidades tienes de que te toque el coche además hay testimonios de gente de que le ha funcionado viendo mi vídeo y la toca el coche así que vamos a tirar a ver si me toca el coche 3 2 1 venga vamos venga 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 siempre me toca rp siempre me toca rp nada nivel 296 y nunca se olviden de la bonificación de visitante porque es importante bien gente de la carrera contrarreloj está aquí la carrera de rc bandito está aquí necesitáis el recorrer de rc bandito y la carrera premium la encontraremos aquí si superáis el récord de ambos contrarrelojes os darán 102 mil dólares en los dos al doble dinero y doble de rp tenemos lo siguiente los trabajos de clientes y estos trabajos de clientes los puedes obtener con el terror byte necesitáis el terror byte y necesitáis un club nocturno para almacenar el terror byte pero estos trabajos de clientes los puedes hacer en sesiones privadas te dan 30 mil de base pero al estar al doble te dan 60 mil 60 mil dólares amigos increíble esto es farmear puros trabajos de clientes y son muy chulos la verdad al triple dinero y triple de rp tenemos como siempre motor wars ya sabéis que están todo el mes de mayo así que la semana que viene seguirá estando y recordar que la semana que viene meterán ocho nuevas carreras acrobáticas que sepáis que la popularidad del club nocturno dará el triple de dinero y el triple de rp pero amigo aún hay más porque te voy a lanzar el bombazo del día si el bombazo del día a la pregunta de que lo que pone en el título bueno mejor dicho lo que pone en la miniatura es está la pantera la respuesta es sí sí amigos si han puesto la pantera si la pantera de callo perico si lo que se puede robar si está ya disponible y lo puedes obtener de forma garantizada una única vez una única vez es decir que si tú vas ahora si tú vas ahora y cree y inicias el golpe te va a salir sí o sí pero ya a las siguientes veces ya no te saldrá así que la pantera de callo perico está disponible y con esta bomba de con este bombazo amigos nos vamos a despedir espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo suscríbete si te gusta mi contenido chao chao para vosotros jugadores chau